Pero déjame que me canta ya. No canto más, eh. Son las mañanitas que cantaba el rey David A las muchachas bonitas se las cantamos así Despierta, muy bien despierta, mira que ya amaneció Y a los pantalillos cantan, la luna ya se empeñó ¡Bravo! Muchas gracias, qué honor, qué bonito, muchísimas gracias de verdad.